Vámosle pues viejo con ese tema que va por nombre El Chaparrito Y arremán ese compa chaca y suena más o menos así dice Y un saludo para toda la clicona por ahí pesada Échale bien Soy derecho pa'l negocio, no me gustan malos tratos Esos que un día me juzgaron ahora vienen a buscarme Más tardaron criticando que en tragarse sus palabras Empecé yo de ayudante mediándole a la charola Fueron años de trabajo para llegar a ser jefe Ahora cuento con respaldo de los grandes traficantes Tengo mente maliciosa para pensar en las cosas El trabajo está más fuerte para seguir traficando Por lo blanco manejamos y a los buenos les mandamos No me gusta andar hablando, eso no es cosa de hombres Aquí no hay tiempo pa' chismes, aquí se viene a champear Y pa' la gente habladora, aquí les pondré un bozar Soy un hombre de respeto y eso lo llevo en la sangre Conmigo cargo este estilo de sombrero y de a caballo Caballero con las lamas, buen amigo con la gente Ya me retero señores, se despide el champarrito Jalando un cuerno de chevo y un abandón en mi rancho Lalo dos para mi gente, de las sierras michoacanas Y así que dejamos, viejo No lo melancho No lo melancho No lo melancho Arco